Hace 329 días que no tengo un día festivo Pero también hace 329 días que no tengo un día laborable Mi caso es un poco raro Así que a mí que sea laborable o festivo me da un poco igual Pero seguro que para Ezra Klein Que fuese un día festivo era la alegría Era lo que esperaba, era lo que ansiaba que llegase cuanto antes mejor Ezra disfrutaba de los días festivos porque no había colegio Y dirás, bueno, es como todos los niños Cualquier niño disfruta de un día festivo Pero Ezra lo disfrutaba más porque él no lo pasaba bien en el cole Era un chico popular, estaba gordito, no tenía amigos, no se la juntaban Un poquito social, imagínla El caso es que para él era duro esto No era bullying o no le pegaban Pero sí que pues eso le hacían el vacío No era una experiencia agradable ir al colegio Y entonces por eso él disfrutaba de los festivos Pero ¿por qué no era agradable para él el ir al colegio? Porque Eso es bullying Esto es una cuestión interesante ya que hay muchas personas en este punto O que igual no están en este punto ahora pero lo han estado de pequeños Yo tengo alguna historia que compartiré un poco más adelante Un poco más adelante en este vídeo Es complicado esto porque claro, Ezra sabía que quería ser popular Pero simplemente no lo conseguía Y él no lo conseguía porque las actividades que la gente popular hacía No eran actividades que a él se le diesen bien O sea, a él no se le daba bien pues jugar al fútbol O ligar O salir de fiesta O cualquiera de estas cosas que gana puntos de cara al resto de la clase Para él todo esto no era algo que le saliese natural Se le daba fatal Entonces él intentaba ser popular haciendo lo que tenía que hacer la gente popular Lo que hacían los populares Y fallaba estrepitosamente Ezra no tenía la elección de cambiarse de colegio O de dejar de ir al colegio Al fin y al cabo era un niño Ningún niño tiene esta elección O sea que lo normal es que esto te lo guardes Te lo calles Y si lo estás pasando mal en el colegio Pues nada, lo sufres en silencio Y ya está Me gustó cuando Ezra compartió esto Y su forma de verlo Porque él lo reducía todo a la idea de elección Él no era consciente en ese momento de que podía elegir De que si él no podía ser popular Haciendo las cosas que normalmente hace la gente popular Podría elegir hacer otra cosa Podría dedicarse a ser el niño gracioso O a ser, yo que sé, el que habla de historia O lo que sea Bueno, cualquier cosa Que ya sé que no es lo más popular hablar de historia Pero que no tienes por qué pelearte por intentar ser popular En las cosas en las cuales no puedes ser popular Y ya está O sea, hay veces que intentar seguir a la manada No es lo más inteligente Y hablo de esto de manada Con total confianza en lo que digo Pues mira, que hay cinco chavales, por ejemplo Se siguen unos a otros Es muy típico hacer esto en el colegio Lo que haga uno, lo que haga más popular Lo intentarán seguir los demás Y no tiene sentido Mira, ¿ves? Mira, salud Ahí va ¿Cómo te llamas? ¿Ves? Y lo que haga uno lo harán los demás Y esto es lo que hay Ser popular Es lo que cuenta Y parece que cuando estás en el colegio En ese momento Tan delicado de tu vida Pues no te das cuenta De que igual puedes intentar hacer otra cosa No tienes por qué ser popular Haciendo lo que hace la gente popular Tienes elección De ser distinto No tienes por qué pelearte En aquello Que directamente No se te da bien Y ahora mi historia A mí lo del bullying Este me pilló mayor O sea Esta palabra se acuñó Se puso de moda Cuando yo estaba en la universidad Ya Así que No sabría decirte Yo no creo que haya sufrido bullying Lo que sí que sufrí Fue un payaso en el colegio Que ganaba Conseguía satisfacción De pintarme los polos Yo tenía que ir en polo Porque tenía uniforme Y entonces pues este chaval Me pintaba los polos Con boli Yo era un poco pringado También es verdad O sea Estaba este malote Que me pintaba los polos Otro que escribió a chorradas Y de alguna forma Pues sí que me dieron un poco de caña Durante alguna semana Lo que pasó Yo no dije de nada de esto Claro Lo que sí que Lo que pasa es que Lo del boli pintado Pues cantaba Y mi madre me dijo En plan ¿Qué cojones pasa con esto? Que están pintados todos los polos O sea Que no te pinten los polos Porque luego hay que limpiarlos Y te están ahí O sea Por eso me hace gracia esto Porque ¿Cómo cambian las cosas? O sea Básicamente Como yo tenía Ese incentivo Por parte de mi madre De oye Que no te pinten los polos Que esté harta de limpiarlos Pues yo fui al colegio Al día siguiente O a los dos días Y el payaso este Me volvió a pintar esto Con el boli Y entonces yo me giré Y ya fui en plan A tumba abierta En plan Que no me vas a pintar los polos Con boli O te mato de hostias Porque era en plan O me mato a hostias contigo Y tú me pegas O me pega mi madre en casa Así que mira Para eso me pegas tú Que es menos ridículo Que que me pegue mi madre Así que pues me giré Y le dije que le iba a dar de hostias Que me pintase con el boli Y nunca más Me volví a pintar con el boli ¿Funciona esto en la realidad? ¿Funciona esto en algún caso de bullying? No sabría decirme La verdad Depende como sea la madre de cada chaval Pero Pero Sí que es verdad Que el saber Que hay elección Libera Libera de esta situación O sea Yo no tenía por qué sufrir El polo pintado O las chorradas escritas en la mesa Por cierto Lo de chorradas escritas en la mesa Pequeño paréntesis Esto era otro chaval Este Además este era bastante grande El cabrón Y me acojonaba Porque era grande Y era madre de un pueblo de por ahí Del norte de España Que era un poco garrulo vamos Y digo Este se pone tonto Me mata aquí Pero es verdad Que era grande Ancho Pero yo era mucho más alto Y Y entonces Pese a que yo era más alto Yo me sentía más pequeño Porque esto pasa mucho Cuando te vas a enfrentar con alguien Y es que si tú vas con miedo O te sientes inferior Aunque seas más grande que la otra persona Lo ves pequeñitos Como los caballos Que nos ven más pequeños O sea Se ven más pequeños que nosotros O sea Que los caballos entienden Que somos más grandes que ellos Total Que esto es una cosa de caballos Y yo no era ningún caballo Bueno no Me estoy liando A ver Lo que ocurre es que Cuando te enfrentas con alguien Si de repente te crees Con poder Para Sojuzgarle Pues Le ves más pequeño Y eso fue lo que me pasó El mismo día Que me vine arriba Amenazando al otro Con matarle Si me pintaba Pues ya me encaré con el otro Le dije Oye Deja de poner chorradas Y además fui ahí Con toda mi Mala hostia En plan Mira chaval Te voy a matar Y cuando me puse así Noté como el otro se encogía Literalmente O sea Esto fue un algo muy físico Que sentí Total Elección Hay elección O sea No tienes por qué Estar sufriendo en silencio No tienes por qué Si estás pasando lo mal En el colegio No tienes por qué decir Bueno pues esto es lo que hay Soy un pringado O una pringada Y me toca tragar Y ya está A veces Esto es un tema muy complicado Y a veces Pues sí No te queda más que tragar Porque no sé Los niños son muy cabrones Creo O a saber cómo está la cosa ahora El caso es que No debes pensar Que es culpa tuya Y que no puedes hacer nada Siempre se puede hacer algo Y a malas Pues oye Experimenta Esto es como todo Al final Probando Al final encuentras alguna cosa A Ezra Le fue muy bien Ezra salió de esa época mala Y ahora pues Es un chaval Un chaval Es un señor Que gana muy bien de dinero Que es muy guapete Y está Está desgadito O sea que perfectamente Y hay muchas otras personas Que han superado esto Por ejemplo Pazos Pazos usaba el humor Para ser un poco más popular En el colegio La chica del andén Ella también superó esto O al menos pasó por ello Y yo creo que lo ha superado Porque es una chica muy simpática Y un amor Se puede superar Hay que probar cosas Como suscribirse al canal A ver qué están mañana Muchas gracias